Hola amigos, este es el mensaje de las cartas del tarot, semana del 15 al 21 de julio del 2024. Esta es una semana con éxito laboral, donde debemos hacerle frente a nuestras emociones y a nuestro problema, no darle la espalda, actuar con sabiduría y abrirnos a las oportunidades que se nos puedan presentar. Una persona, específicamente un hombre, con una mentalidad bastante abierta, sin ataduras sociales o emocionales, estará en disposición de ayudarnos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Ten pendiente a los consejos que te pueda dar o a las expectativas que esa persona tenga sobre ti. Puede ser un jefe en el trabajo o un compañero de trabajo con mucha influencia o también un socio que tenga alguna actividad o situación financiera. No es momento de tomar las cosas a la ligera, porque te puede encontrar con una situación de riesgo. Tienes que afrontar con sabiduría y responsabilidad tu situación. Tú tienes todas las herramientas para actuar y triunfar. No lo dejes todo a la ligera, ni mucho menos al tiempo. No tomes riesgo innecesario. Esta es una semana para actuar con sabiduría y responsabilidad. Porque de lo contrario, esto te puede ocasionar algún problema laboral o también una situación un poco delicada con un socio que no responda de acuerdo a lo planeado. Tienes que despertar interés en lo que haces, ser curioso, contundente y actuar con sabiduría. Debes estar pendiente a cumplir con tus responsabilidades. Tratar de no equivocarte, de no cometer errores. Estar pendiente no solamente en lo que haces, sino también prestarle atención a tu economía y a tus actividades sociales, que pueden al final siempre son beneficiosas. Tienes que mantener madurez y disciplina en lo que haces. Estar pendiente a las noticias que te puedan llegar. Hay posibilidades de un viaje inesperado, que te puede traer grandes sorpresas. Usa el conocimiento intuitivo. Mantén el equilibrio entre la sabiduría y la espontabilidad. En la salud, posibilidades de embarazo. Si no está en búsqueda, tiene que ser muy cauteloso para evitar embarazos indeseados. Es recomendable chequear los órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos. Ir a un chequeo en caso de que haya tiempo de que no haya cumplido con ese requisito. Tiene que tener cuidado con accidentes por descuido. La salud en general se perfila bien, pero tiene que tener esos cuidados para que pueda tener una semana completamente estable y satisfactoria en asuntos de salud. En lo económico, pueden llegar buenos negocios, se pueden presentar nuevas oportunidades, aumento de sueldo, progreso en el trabajo. La persona que está en busca de trabajo, esta es una buena semana para lograr sus objetivos. Pero recordar que siempre tenemos que cumplir con los requisitos que nos están solicitando. No dejar todo al azar, sino ir preparados, mantener la positividad, mantener una buena actitud ante la vida y, sobre todo, siempre, siempre estar agradecidos. En el amor llegan buenas oportunidades para conocer personas y personas nuevas, las personas que estén solteras. Si tienes algún tipo de inconveniente en la relación, esta situación se supera de una manera positiva. Tienes que mantener una buena comunicación y, sobre todo, estar atento a cada una de tus actitudes. No discutir, mantener una actitud positiva y actuar con madurez y responsabilidad. Es el mensaje de las cartas para esta semana. Les deseo una feliz y productiva semana para todos.